51 entre 2. Para resolver esta división empezamos viendo por acá. Cuando este primer número no es menor que este de adentro, podemos empezar con esto. Así que, 2 por cuánto me da cercano a 5? A ver, 2 por 2, 4. Falta 2 por 3, 6. Me pasé, no debo pasarme, así que me quedo con 2 por 2. 2 por 2, 4. Acá se resta 5 menos 4, 1. Y como ya restaste, ahora baja su compañero 1 acá. Ya está. Ahora, 2 por cuánto me da cercano a 11? A ver, 2 por 6, 12. Me paso. 2 por 5, 10. Ahora sí. 2 por 5, acá 10. No debo pasarme. Ahora restamos, 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Pero 0 a este lado no vale nada, lo borramos. Acá terminaría, pero si queremos con decimales, tiene que bajar un número por acá. Pero como no hay ningún número que baje, se completa con 0. Y como hemos colocado un 0 de la nada, entonces acá viene un punto. Ahora sí, 2 por cuánto me da cercano o igual a 10? 2 por 5, 10. Así que, 2 por 5 sería 10. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Pero ya está un 0. Un 0 suficiente. Siempre que esto, o sea, el residuo quede 0, significa que acá termina la división. Este sería el resultado o también llamado cociente, 25.5. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos. Gracias. Gracias.